Vamos con el desarrollo de más noticias porque con 80 votos a favor, 28 en contra y 6 abstinencias, en el Pleno del Congreso aprobó el nombramiento automático para docentes que tengan más de 3 años de contratados. El Minedo expresó su rechazo a través de un comunicado. Mediante proyecto de ley, el Pleno del Congreso aprobó el nombramiento automático para los docentes de educación básica regular que cuenten con 3 años acumulados de contratados. El dictamen fue aprobado con 80 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Por su parte, el Minedo expresó su rechazo a través de un comunicado en sus redes sociales. Con este dictamen, los más de 300.000 docentes que se presentan por año en los concursos de ingreso para alcanzar una plaza ya no lo harán. En tanto, la ministra de Educación, Magnet Carmen Márquez Ramírez, expresó su preocupación. Nosotros como ministerios estamos muy preocupados sobre este tema. En realidad, hemos hecho un trabajo desde hace años, además, que se viene haciendo un trabajo especial muy duro para instaurar la meritocracia en la carrera magisterial, para brindar una mejor calidad de educación a los alumnos, consiguiendo a los mejores profesores. Normalmente, se presentan alrededor de 300.000 profesores en los procesos de selección para nombramiento que hacemos. Son concursos públicos donde se les toma una evaluación, donde además se evalúa su capacidad didáctica, sus conocimientos y se logra nombrar a los mejores. La ministra Magnet Márquez precisó que esta medida afectará la calidad de enseñanza en los más de 54.000 instituciones educativas que hay en el país, por lo que se reunirá en los próximos días con los congresistas para reconsiderar el mencionado proyecto.